¡Señores! ¡Gracias! ¡Cuatro a dos! ¡Cuatro a dos! ¿Varió el punto para nosotros entonces? ¡Cuatro! ¡Cuatro! ¡Cuatro a dos! ¡Listo! ¿Y por qué? ¿En qué momento? ¡Cuatro a dos! ¿Estaba mal lo...? ¡Si hace un reto no se sabía sus canciones tampoco! ¡Por favor! ¡Así como Inibar repitió! ¡Me entiendo! ¡Sácale ese tres de ahí! ¡Va que yo empiezo de poquito a más! ¡Cuatro a doces! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Si hacemos esta ganamos! ¡Vamos Kate! ¡Vamos Kate! ¡Vamos Kate! ¡Vamos Kate! ¡Vamos! ¡Suéltala! ¡Dios mío! ¡Cállate! ¡Vamos Kate! ¡No es más que un azar! ¡No es más que un breve adiós! ¡Sí! ¡Adiós! 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 ¡No es más que un breve adiós! ¡No hay nunca más! ¡Vamos, Candela! ¡Cuatro a tres! ¡Cuatro a tres! Ya, chicos, si hacemos esta, ganamos. Todo ese paso del guacho. Concentrados, mis guerreros. Cuatro a tres, vamos. Ahí está. Si ganamos esta, ganamos. Ellos nos podrían empatar. Se ha pegado, se ha pegado. Cuatro a tres. Preocupe, compadre, acá está todo calculado. Ahí está. A ver, así me gusta. Diosimar, suéltala, Juan Carlos. A ver. ¡Sí, sí, sí! ¡No! ¡Qué linda! ¡Uh! ¡Uh! ¡Ahí, ahí, ahí! Y si se retrasen mi vida, aún sabiendo que lo muerto, no podría ser esta situación. ¿Cómo? Vete tanto escondidas, no puedes seguir. Nada, nada, sin querer mi vida. Y hoy te voy a ser mirando con otro querer. ¡Se armó la piedra en esta guerra! ¡Ey! ¡Buena! Así yo vivo soñando, soñando Que tú estarás a mi lado por siempre contigo Así yo vivo mi vida, así yo vivo soñando, soñando Que tú estarás a mi lado por siempre a mi lado No te vayas sin saber Y díselo, díselo ¡Cuánto te amo! ¡Punto para los compañeros! ¡Cuatro a cuatro! Ahora sí, el que hace el punto gana ¡Qué momento tan romántico! A ver, oye, antes que con el último punto Yo tengo una curiosidad ¡No se preocupe, no 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 se preocupe A ver, yo tengo una curiosidad, te diré con el último punto Oye, ¿ustedes en algún momento, Josimar y Kay Candela, ¿no han pensado en algún momento a ser un dúo? Muy pronto, muy pronto ¡Ah, no! ¡Ay, química, hay química! ¿Qué canción podría ser, por ejemplo, una indicada que sea esa contraevolución, no? A mí me encantan las canciones de Desamor, pero también te puedo cantar con cariño, así tú quieres No sé, algo... ¿Qué le podrías cantar a Josimar, por ejemplo? Puede ser, ¿no? Está pensando eso, está pensando eso, está poniendo eso de acuerdo No olvídate, Josimar es un maestro Todo lo de negocio, está diciendo... Él sueña con las cosas, ¿sabes? Una, una... ¿Tú le das pie a él? Y empezamos así Suéltale una, suéltale una A ver, ¿cuál es Rocío Durcal? Tú dale pie, tú dale pie, la que quieras, él te va a seguir, ¿ah? Él te va a seguir, tú la que quieras ¿Qué canción puede ser? O Pimpinela, de repente te gusta Pimpinela O los pollitos dicen, ¿no? Cualquier cosa, Pío Pío A ver Hace dos años y un día que vivo sin él Hace dos años y un día que no lo he vuelto a ver Lo que he entendido de ti Atendí a vivir sin tu amor No hay punto, no hay punto, no hay punto Y yo vine olvidando De pronto una noche volvió ¿Quién es? ¿Quién es? Soy yo Que vienes a buscar A ti Ya es tarde Porque ahora soy yo la que quiere estar sin ti Por eso vete Olvida mi nombre, mi cara, mi casa Y pica la vuelta Está fingiendo, ya lo sé Vete, olvido tus nombres, mi cara, tus brazos que no te desean Está fingiendo, ya lo sé Es la manera que existe, que me conociste y no te sorprendas Olvida lo todo que tú para eso tienes experiencia Yo soy un vagabundo que anda por el mundo derrochando amor Yo no soy un mujeriego, soy joven muy sincero con el corazón Me gusta la farra Las mujeres buenas Vivir con amigos Paseando botellas Me gusta la vida Me encanta el amor Soy aventurero Con el corazón Ya a mí me gusta la parranda ¡Epa! 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 Ya a mí me gustan las mujeres ¡Epa! ¡Epa! ¡Esta no es un lunes, ah! Es con lunes Escucharme una buena banda Y darle gusto a mis placeres ¡Epa! 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 A mí no, a mí no, pues a mí no, a mí no ¿Esa te refieres? Sí, a esa, al señor Yosimar Ok Pero está acordando, tampoco es tan fácil Lárgate Hace tu vida lo que quieras ¡Opa! ¿Por qué así? ¡Ven, amor! Estoy pagando como un perro Fuera, fuera, fuera ¡Lárgate! ¡No, lo largó! Hace tu vida lo que quieras Fue un amor Estoy maravillando como alguien Fuera, fuera, fuera Fuera, fuera, fuera ¡Devuélvele, Yosimar! ¡Devuélvele! ¿Cómo te va a alargar así? ¡Vívora! ¡No, no! ¡Este nombre te han puesto! Bueno, para, pero no seas así Porque en el alma llevas El veneno mortal ¡Epa! ¡Vívora! ¡Epa! ¡Suave, suave! ¡Vívora! ¡Este nombre te han puesto! ¿Cómo qué pasa? ¿Qué pasa? Porque en el alma llevas El veneno mortal De la margena y la hermosa ¡Evuelvele! ¡Eso, maestro Fernández! ¿Qué pasa? Porque eres un destudo Porfido, presumido, torpe Y que tiene arañas Que dicen A una mujer como yo Que no beba, traña, es una araña Doce a cucarachas, dicho sanguijuela No fuiste a la escuela escolar Y no sé cómo se trata A una mujer como yo Y no te creas tan imponente Me he llegado que te guiaron como antes Me cerraron las heridas con alcohol Y ni borracho volvería Y a buscarte porque ya no siento amor Y no te creas tan importante No, tranquilo, yo sin marco, por favor Ay, te encargo, por favor ¡Y al patrozo! ¡No, no, 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 tranquilo, no te emociones! Uy, no, se la va a cerrar Perdón que esa nota marcada, me da miedo Escúchame, una canción indicada para Yosimar Uy, la va a matar ¿Cómo? ¿Cómo es eso? Está pidiendo consejo, está pidiendo consejo Ahí va Mira, te la están cantando Uy, Dios mío ¿Cuál, cuál, cuál? Es que no pudo ser tan cruel un Yosimar ¿Cuál? Karen, Karen Karen, Karen ¿Cómo le van a decir Rata y Mundo? ¡Quiero, quiero, quiero! ¡Animal rastrero! ¡No! ¡Historia de la vida! ¡Qué! ¡Adiós! ¡Y hoy te detecho! Se fue como en todas Se fue como en todas ¡Rata, dedo, pata! ¡No, no, no, no! ¡Ahora son patas flacas! Estoy hablando a ti ¡No, no, 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 no! Porque un bicho rastrero ¡Bicho, le dijo bicho! Aun siendo el más maldito ¡No, no, no! ¡Yosimar, Dios mío, Dios mío! ¡Yosimar, Dios mío! ¡Yosimar, Dios mío! ¡Yosimar, Dios mío, Dios mío! Se queda muy chiquito ¡No! ¡Chiquitito! ¡No, no, no! ¿Cómo le van a decir Rata Flata? ¡No! No, no, Dios mío Esa hembra es mal Esa hembra hace daño Esa hembra no quiere Esa hembra te miente Esa hembra es mal Esa hembra hace daño Esa hembra te quiere Esa hembra... Esa hembra que amas Está jugando conmigo Esa hembra es culebra ¡Culebra! ¡Es un culebra! Esa hembra que amas Está jugando contigo Y esa hembra es perfecta Eres puritita traecido ¡No, no, no! No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡A ver qué pasó! Es un gran necio Un estúpido engreído Lo mató, lo mató, lo mató Lo hice caprichoso Perdón, no, 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 no Un payaso maravilloso Lindo al ciento y presumido A su malo rencoroso No lo tiene el corazón Ay, lleno de celos, sin razones, sin motivo Como el viento es impetuoso Pocas veces cariñoso Inconsible de sí mismo Insoportable como amigo Insufrible como yo ¡Ah, no! Ahí va, ahí va Allá se va la loca ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no! No puede ser Chicos, venga, Yosimar, venga para acá, Yosimar, venga para adelante Venga por aquí Un fuerte aplauso para dos tremendos artistas Perdón, me ha dicho que si le han dicho loca Nunca había cantado tanto con Yosimar, ¿verdad? Es un lujo, ¿verdad? Pero, perdón, ¿dice que hay unita más? Porque como te han dicho loca, ¿se la vas a devolver? No, ya, no, ya, no, ya, no No, era solamente el momento del show Es parte del show, es parte del show Chicos, Juan Andes, amigos, tremenda cantante, la respeto Pero la chuntaste, esa canción me cantan en mi orquesta Oye, ¿en serio se viene algo juntos en serio? Espero, espero que se venga algo juntos Yo creo que podría ser, sería bonito Me encantaría, creo que sería chévere Te cantan y nosotros bailamos atrás Perfecto Fuerte el aplauso para dos artistas peruanos que la están repiendo Gracias, Yosimar Te cuento algo, te cuento algo rapidito Te cuento algo A ver Voy a inaugurar mi tienda 1405 en Galería San Pedro, Girón, Mariscal 1160, Gamarra, están 235 1405, Yosimar, así que ya saben Mañana es la inauguración, los espero ahí Lo más bien Falta un punto Falta un punto Vamos a definirlo Vamos a definirlo Falta un punto Uy, no Vamos Último punto Listo, ah Muy bien Atento A ver, JC Atento, Juanca, vamos Suítala A ver Eso no vale, eso no vale Espera, espera, ¿cómo que no? En el corazón, en el moro No, 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 Yosimar A ver, a ver, a ver, Yosimar No, 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 corta, corta, corta Yosimar, ¿te la sabes o no? No, 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 no Es tu canción Empieza, pero no me la sé Tú la cantas bonito, ya, ya ganaste Y no sabes cuál es Ese corazón me hace tum-bum Este corazón me hace tum-bum Esa Ese corazón nos enamoró ¡Epa! Todo lo que digo en la vaciló Nunca imaginé que ibas a llegar Cuando tú me acercas pierdo la razón Cuando tú bailas yo pierdo el son Cuando sonríes te quiero besar Cuando caminan después de matar Nunca imaginé lo que iba a pasar No, 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 no Un ratito ¿Qué pasa? Pero es que esa es su canción, pues Y no se la sabía, si Aguanta, esa canción es del señor Pelo de Ambrosio No, pero tú la cantas, pues Tú la cantas Pero no, pues Eso no es justo Señor, señor jurado Debería ser una canción que Señor Fernández General, sí o no, sí Palo Guerrero, punto Lo más justo, sería Sería lo más justo Decisión de producción Por favor Un tema más Que no sea de ninguno De los dos intérpretes Listo, vamos A ver, pónganse en posición chicos Muy bien Juanca Fernández Vamos, suéltala ¿Qué? ¿Qué? Y todos me miran, me miran, me miran Y todos me miran, me miran Pero al final, pero al final, pero al final Todo se amará Y todos me miran, me miran Y me miran, me miran Y me miran, me miran Y me miran, me miran Punto para los dos, es un empate A tirar al lado los dos equipos, vamos Nuevamente las gracias a tremendos talentos peruanos Yosimar y Kate Y nuevamente tremendo talentazo también Juan Carlos Fernández y su banda Gracias por estar siempre con nosotros muchachos Increíble, vamos a tirar al lado Buena Yosimar, sacó un Buena Yosimar Quince Y Kate sacó un Diez Nuevamente las gracias Eternamente gracias Yosimar y Kate, da felicitaciones De verdad que sí, la rompe muchachos Y ahora Vamos con Tarsan Múltiple Nos preparamos Recordemos que ¿Cómo va el puntaje señor Héctor? Ahí está, empatado, 25-25 25-25 Muy bien, hemos comenzado de la mejor manera Creo que vamos muy parejo Pero ahora Comenzamos nosotros la competencia Los combatientes Piero Vamos chicos ordenados y organizados Que es lo más importante Listo Estamos transmitiendo el juez En directo Son las 8 y 9 de la noche En todo el Perú Es bonito lo que hemos vivido ahorita En el Cantigano No, me encantó Perfecto Ahora sí, todo va quedando listo Para que los combatientes empiecen Este Tarsan Múltiple Piero ya está en posición Y ahora Recordar chicos Esto es como un ajedrez Como una estrategia Como un Tetris ¿No? El famoso juego Tienen que ir enganchando Para poder tener la mayor cantidad De participantes Y vamos con los combatientes Un minuto y medio de juego 3, 2, 1 ¡Va! Ahí está Tiene que subirse chicos Vamos 20 No puedo ahorcar El poder de ir No puedo Cuidado Vamos chicos Arriba tiene que ser Vamos Eso Vamos ¿Cuánto tiempo quedan? 10 No hay nadie que te empuje a este lado Vamos 8 Dale, súbete, Karen Súbete Dale Mario, vamos 1 2 1 10 A ver chicos Cuidado chicos Ingrese Calma Sebastián ingresa por favor Para ayudar a bajar Páralos, páralos Carlitos también Vamos Con cuidado, con cuidado A ver, vamos a contar ya Ya 1 2, 3, 4, 5, 6 ¿No? A ver Sí Son 6 Exactamente, son 6 6 Es acumulativo chicos Recorremos que es acumulativo En este primer round Los combatientes hicieron 6